Ante la posición externada por la comunidad de San Petrina en relación a la obra emblema que actualmente se realiza en Calzada San Pedro, quiero manifestar lo siguiente y agradezco que estén presentes aquí conmigo, parte de los síndicos y regidores sanpetrinos. Los regidores, síndicos y un servidor recorrimos la obra y hemos trabajado en conjunto escuchando y analizando las opiniones de arquitectos, urbanistas, ecologistas, paisajistas y miembros de distintas organizaciones de la sociedad civil. Me he reunido con el autor de la obra, el arquitecto Fernando González Gortázar, a quien de manera particular agradezco su disposición a dialogar y aceptar modificar su proyecto original. También lo hice con la mesa directiva de la colonia Fuentes del Valle, así como con vecinos y con todos aquellos que de buena fe han externado su opinión bajo la lógica de construir una mejor ciudad. En ese sentido, tras un exhaustivo análisis técnico, financiero, jurídico, ecológico y social, las decisiones que he tomado son las siguientes. Los muros que han despertado la inquietud de todos los sanpetrinos serán derrumbados. De tal forma que los camellones en los tramos Sabotino, Missouri y Missouri-Amazonas, que en este momento tienen muros, volverán a su estado original. Asimismo, se habrá de terminar la rampa de descenso del monumento Banderas hacia el sur, que presenta un avance del 95% y se concluirá el puente peatonal que cruza la calle de mayor afluencia vehicular, por ser la entrada del centrito, es decir, río Mississippi, con un rediseño del mismo autor que permitirá la transparencia paisajística y resolverá uno de los puntos más polémicos de esta obra, el muro que divide la calzada San Pedro. Con las modificaciones y adecuaciones antes mencionadas, únicamente se concluirán estos dos tramos y una vez finalizados, la obra se detendrá de manera definitiva. Con los ahorros que se generarán, los dos camellones que hoy han sido alterados por el muro, se protegerán y rehabilitarán con andadores a ras de suelo y pondremos en marcha un plan integral de reforestación que renueve en forma natural el ciclo que actualmente tienen los árboles de nuestras calzadas. En los próximos días presentaré en sesión de Cabildo una propuesta para proteger en forma definitiva nuestras calzadas de cualquier modificación que implique cambiar la vocación para las que éstas fueron concebidas. Desde la Administración de San Pedro, reitero el compromiso de escuchar, de atender y de construir las soluciones en conjunto con la comunidad, discutiendo con respeto los temas que a todos nos incumben. Muchas gracias y buenas noches.